No sé si fue por los giles No sé si fue por su boca Pero entre tanto tango encontré su ropa Junto a mi ropa No sé si fue por Castillo Hubiese Troilo de Arienzo Pero su abrazo en mis manos Era un pincel y la pista un lienzo Ay, lo viro Seguro que fueron, lo vi Yo no fui Seguro que fueron Lo vino Lo vino Lo vino No sé si fue por los vinos No sé si fue por su aliento Pero entre tanta y tanta Dejo su ombligo Junto a mi cuerpo Y así volando en la gloria Y aterrizando en la ruina Yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias Asesinas Asesinas Ay, lo vino Seguro que fueron, lo vino Yo no fui Seguro que fueron No sé si fue por su aliento 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 Suponía Y ya Subtítulos Año 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 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7, 9, 10